Y bien, ahora ya es el momento de empalmar con el tema anterior, vamos a animar un poco la cuestión, nos dejamos de noticias y vamos a ver cosas que realmente van a seguir sorprendiéndonos. Es la segunda parte sobre la profecía del tercer templo de Jerusalén. Y ahora vamos a entrar de buenas a primeras con un vídeo de unos utensilios que nosotros mostramos en la anterior conferencia, pero ahora vamos a ver incluso los momentos de su fabricación. Es interesante de ver, es un vídeo en francés, no sé si todos lo entendéis, yo no puedo decir, yo lo entiendo todo, no, alguna cosilla sí, pero lo interesante es que os quedéis con las imágenes. A ver si entra el vídeo. Y a bien longtemps que le son de l'harp ne résonne plus sur le mont du temple, c'était l'instrument de la royauté, le symbole d'Israël, un symbole que Mihai Shoshana compte bien faire revivre. A l'époque du temple, au moment des fêtes, il y avait 4000 joueurs de harpe. C'était le principal en fait, c'était l'instrument national d'Israël. Aussi un prophète professait toujours au son de la harpe, les rois avaient toujours des harpistes et rien ne se faisait sans que la harpe n'intervienne. Nous espérons que nos instruments seront utilisés dans le troisième temple. Installé depuis des années en Israël, ce couple d'Américains travaillent à la fabrication manuelle de l'instrument des rois. Ils viennent de recevoir une commande de l'Institut du Temple de Jérusalem pour la fabrication d'une pièce identique à celle qu'utilisait le roi David. Cette commande appartient à un projet d'envergure mis sur pied par l'Institut qui collecte tous les éléments qui appartenaient au temple en vue de sa reconstruction. Deux mille ans après la destruction du Temple sacré, nous sommes de nouveau ici pour accomplir l'ordre, le commandement de Dieu. Bâtissez-moi un temple pour que je demeure avec mon peuple. Le troisième temple, qui sera un lieu de prière pour toutes les nations, sera élevé très bientôt et nous préparons ici les éléments dans leur dimension originale, leurs matériaux originaux, comme ils sont décrits dans le livre. Concernant les instruments de musique, il y a 93 éléments, nous en avons déjà préparé 70, bien entendu 70 pièces différentes, mais nous en avons besoin d'encore beaucoup, beaucoup de chacune d'entre elles. Et c'est dans les écrits de Flavius Joseph que l'on retrouve les descriptions les plus précises des éléments qui composent le temple avant sa destruction en l'an 70. Les ateliers s'échauffent à la fabrication de tous ces éléments en attendant un jour d'entendre à nouveau le son de l'arpe émaner du temple. Bien, este vídeo no era muy extenso, pero era curioso de ver cómo ellos han estado fabricando esos utensilios, en este caso las arpas, que van a ser utilizadas en ese templo que ellos dicen que van a construir. Os habéis fijado cómo aparece claramente la estrella de seis puntas en uno de los lados del arpa, pero yo no sé si habéis visto el detalle del logotipo del canal de televisión que estaba emitiendo este reportaje. ¿Os habéis dado cuenta lo que había allí? Luego vamos a ver otro vídeo donde aparece, precisamente, extraído del mismo canal de televisión, que es de Israel, curioso, y que tiene precisamente esto que decís, este triangulito puesto en su lado izquierdo. Bueno, qué curioso, ¿no? Qué curioso que una vez más dos cosas vayan tan unidas. Pero vamos a ver ahora algo que tratamos la anterior vez. Recordáis que estuvimos hablando sobre la vaca lazana, esa vaca rojiza. Pues vamos a ver algún detalle sobre alguna explicación que creo que realmente puede ser bastante sorprendente para muchas personas que no conocen el porqué de cuando una ley se escribía en el Antiguo Testamento, y a veces se empiezan a decir cosas que realmente no coinciden con la realidad. Fijaros, cuando se habla de la vaca lazana, está extraído del libro de Números, el tercer libro de la Torá, de la Biblia en general, capítulo 19. Vamos a leer estos versículos, es un capítulo no muy extenso, e iremos cogiendo una serie de detalles interesantes, pero mucho más interesantes de lo que puedan parecer en un principio. Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca lazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Sabéis lo que es el yugo? Sí, la gente de campo seguro que lo sabe. Bueno, para la gente de ciudad quizás lo hemos de explicar un poco. Lo que arrastra normalmente los bueyes cuando van en el campo, ponen la cabecita en una cosa arqueada, y entre dos normalmente van haciendo, arando la tierra, ¿no? Bien, eso es el yugo. Pues no tenía que habersele puesto yugo encima. Y le daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. ¿Qué cosas, eh? Una cosa que parece cruel, a nuestra vista ahora parece cruel, ¿no? Bueno, realmente no es ninguna bondad. Bueno, quizás yo ahora hago una comparación. Pues ahora también hay corridas de toros y hay gente que se queja, y otros que lo ven muy bien, ¿no? En este caso, esto no es pasárselo bien y ya está, sino esto tenía un significado, que algo tenía que mostrar a ese pueblo. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces. Ahora iremos viendo por qué tenían que rociar siete veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Ahora hablaremos un poco de estos elementos. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, que es una expiación. ¿Habéis entendido algo hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Lo más fácil es no entender nada, es cierto. Si uno no conoce un poco todo esto, lo más fácil es que dice, qué rollo patatero. Pues bien, esto que ahora aún continúa, era la prescripción que se estaba dando del ritual que debían hacer con esta vaca. Ahora iremos viendo detalles al respecto, pero vamos a seguir leyendo. Y el que recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo, ¿cuántos días? Siete. Al tercer día, se purificará con aquella agua. Al tercer día. Detalle curioso, ¿eh? Y al séptimo día será limpio. Al séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Sábado, ¿no? Aunque aún muchos no lo saben, por desgracia. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Evidentemente aquí no quería decir que fuera sábado, porque cualquier persona podía tocar un cadáver en un día que luego, contando siete, no diera sábado. Pero os digo esto para que empezáis a coger simbolismos sobre las cosas. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó el santuario, esos dibujitos que vimos, esas ilustraciones donde se manifestaba la presencia de Dios y con la cual hablaba directamente al sacerdote. Y aquella persona será cortada de Israel. Caray, parece drástico, ¿eh? Ya veremos por qué. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo siete días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, siete días será inmundo. Yo no sé si estáis viendo en esto una simple tontería o empezáis a ver también algo de normas de higiene. Cuando esta gente recibió estos mandatos, no estaban en una ciudad con agua de grifo como nosotros que vamos, y ala, abrimos el grifo, nuestro jabón y no ha pasado nada. ¿No? Esta gente no disponía de estos medios. Entonces, para que todo lo contaminante de esos cadáveres no pudiese afectar a estas personas, eran necesarias unas reglamentaciones de higiene básicas. Pero además de esto, todo lo que aquí parece tiene un significado. Y luego iremos comentándolo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieran, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo, también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. Esto es una contaminación por contacto. Hacían falta estas prescripciones para evitar problemas que podrían acarrear enormes problemas de salud a esa población. Pero vamos a ir especificando un poco todo esto. Fijaros, yo no lo podía haber dicho mejor de lo que lo ha dicho este señor aquí, yo os lo leo tal como está, y vamos a hacer algún comentario más. Está sacado de un pueblo en marcha, el libro de Números, y habla sobre la vaca roja. Esa vaca que estos sionistas quieren llegar a tener y sacrificar para levantar el tercer templo de Jerusalén. ¿Sabéis? Cuando he entrado en las páginas web propias o blogs de rabinos judíos, en todas las que he mirado, curiosamente, ni los propios rabinos judíos dan explicación cuando les formulan cuestiones sobre qué significa la vaca roja. Dicen que no lo podemos llegar a entender y que sólo están los misterios de Dios que quizás algún día nos dirá. ¿Esto por qué les sucede? ¿Porque realmente no hay explicación a qué significa la vaca roja y todo lo que pasaba al respecto? ¿O es que la hay y ellos la desconocen por un motivo de sus creencias? Ahora nos daremos cuenta de ello, porque entenderemos que si ellos aplicaran esto a quien lo deben aplicar, se les quitaría la tontería de querer construir el tercer templo de Jerusalén. Pero bueno, vamos a ver un poco todo esto ahora. Esta vaca o vaquilla debía ser rojiza, un símbolo de la sangre de Cristo, del Mesías. Por eso la vaca tenía que ser roja y no verde ni de otro color. No podía ser. Tenía que ser roja. Tenía que ser sin mancha y que nunca hubiera sido puesta bajo un yugo. Otro símbolo de Cristo, un sacrificio sin mancha, voluntario, para realizar la obra de la expiación. Jesús no pecó. Jesús era sin mancha y fue muerto como expiación por los pecados de todo el mundo. Por eso ellos no entienden el significado de la vaca lazana, porque no aceptaron a Jesús como Mesías. Y por eso, basados en una creencia del pasado, que ya no debería tener aplicación, ellos la recogen y lo vuelven a aplicar al futuro, para que les venga ese Mesías. ¿Entendéis? Pues bien, las profecías bíblicas y la historia de Jesús nos muestra cómo Él cumplió todas las cuestiones que los judíos echan por tierra. Los judíos religiosos, estoy hablando, ¿eh? No en general como raza. Porque hay judíos que sí que son cristianos. Esa vaca era degollada fuera del campamento. ¿Qué tiene que ver eso? Cristo sufrió fuera de las puertas de Jerusalén. Curioso, ¿eh? El Calvario estaba fuera de la ciudad, donde fue crucificado. Esto debía mostrar que Cristo no murió solamente por los hebreos, sino por toda la humanidad. No era un Mesías para judíos tan solo, era para todos. Él proclama al mundo que vino para ser su Redentor e invita a todos a aceptar la salvación. El sacerdote, vestido de ropas blancas, tomaba de la sangre de la víctima y la salpicaba hacia el tabernáculo siete veces. De este modo, Cristo, en su propia justicia sin mancha, después de derramar su preciosa sangre, entró en el santuario celestial para ministrar en favor del pecador. Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad. No sé si os habéis percatado de este detalle. Dice que entró en el santuario celestial. ¿O habéis oído hablar alguna vez de un santuario celestial? Bueno, aquí lo dijimos, ¿no? De que lo que se les daba como instrucción a Moisés para hacer este templo venía de parte de Dios. Pero es que esto era copia de algo que se le había mostrado a Moisés que estaba precisamente en el cielo. Y ellos debían aplicar lo mismo aquí. Algún día hablaremos sobre este santuario celestial en una curiosa profecía que aún no hemos tratado y que es realmente impresionante para demostrar si Jesús era el Mesías o no era el Mesías. y para así demostrar si era Dios o no era Dios. Y eso no se puede negar. Y lo vamos a comprobar totalmente. Pero bueno, eso en su momento. Otra vez alguien se va a enfadar conmigo. El cuerpo de la vaca se quemaba hasta ser reducido a cenizas, lo que significaba un sacrificio amplio y total. Una persona no contaminada recogía las cenizas y las guardaba en un lugar limpio fuera del campamento. Para realizar una ceremonia de purificación se ponía parte de estas cenizas en un recipiente con agua de un arroyo que corría. Una persona limpia tomaba una vara de cedro con una tela escarlata y un manojo de hisopo y salpicaba del contenido del recipiente sobre la carpa y la persona. Esta ceremonia se repetiría varias veces o sea, ya lo veis, no lo hemos visto antes a fin de ser completa y se hacía como purificación del pecado. El agua purificadora rociada sobre la persona impura simbolizaba la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de las impurezas morales. Las salpicaduras repetidas ilustran la obra completa que debe realizarse en favor del pecador arrepentido. Todo lo que esa persona tenía debía ser consagrado. No sólo el alma del pecador debía ser purificada sino también todos los aspectos de su existencia. Esto era, a grosso modo, el simbolismo de lo que acontecía con esta vaca. Si alguien no cree en Jesús no puede aplicar esto a lo que todo sucedió en su vida y que demuestran que verdaderamente él era el Mesías y del que esta vaca lazana era un tipo, un símbolo. Hay muchos detalles que son muy importantes aquí. ¿Sabéis? La persona que tenía que coger todo esto tenía que ser una persona limpia. ¿Sabéis? Nadie podía entrar al santuario también si no era una persona limpia, limpia de estar sin impurezas, sucio, físicamente, pero ¿sabéis? También sin problemas físicos. Y uno puede decir, anda, total, un cojo, ala, se tenía que fastidiar y no podía participar de esto del mismo modo. Vaya, 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 pues vaya Dios tenemos. ¿Entendéis? Esto se puede decir. O un tuerto. ¿Por qué una persona con deficiencias o taras físicas no podía hacer esto? Pues porque Jesús vino perfecto. Vino con un cuerpo como de un atleta. Vino un poco superior en altura al resto de las personas de su época. Vino sin una falla física para nada. Como el primer Adán. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. Porque vienen las mismas circunstancias del primero, pero con una diferencia. Con unos cuantos miles de años de historia de pecado sobre su genealogía que lógicamente al coger el aspecto humano algo recibe de eso. Pero en cambio él no medía cuatro metros, pero en cambio físicamente era impecable en su época. Todo esto era un símbolo de Jesús. Por eso no es que Dios fuera vaya, mira, a este sí, a este no por bonito. No. Es porque todo debía apuntar a lo que Cristo haría y esto eran lecciones que el pueblo debía recordar siempre para que supiera distinguir a su Mesías cuando llegara. Pero el pueblo judío lo rechazó. Porque estas cosas se las pasó por alto. Y aún se lo siguen pasando por alto. Se tiene con la frase Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad porque arriba para lo de Dios. Sí, me parece perfecto. Arriba, al último de tres parámetros. Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad. Y allí su sangre actúa en la obra de reconciliar a Dios con la humanidad. Hebreos 10, del 21 al 23. Sí, esto va a ser muy interesante y gracias por recordarlo porque es lo que vamos a ir mostrando en esas conferencias. El libro de Hebreos en la Biblia es un libro que muchas denominaciones cristianas se lo saltan porque es el libro donde se habla precisamente de un santuario celestial y que tiene una gran implicación con lo que está pasando allí arriba con nosotros. Y no tenemos ni idea. Creemos que Jesús murió en la cruz y ya está. Y a todos, ala, ya estamos salvos. No, no. Eso fue el principio. Hay una labor aún que Cristo está haciendo. Pero bien, esto se aprende a través de ciertos simbolismos y el apóstol Pablo habla muy bien de todo ello. Vamos a ver algo interesante también ahora. Esto es más o menos una representación de lo que sucedía con la vaca que era totalmente quemada. Y vamos a ver qué es el hisopo. Mata la viada muy olorosa que se ha empleado en medicina y perfumería. Pues esto era una planta que se ponía en esa agua bendita en este caso por decirlo de algún modo para limpiar y de paso perfumar el ambiente. Si queréis las cualidades del hisopo también las tenéis aquí. Pues son interesantes. La verdad es que muchas veces no conocemos el asunto de las plantas y lo que representan medicinalmente y es muy importante conocerlo. y el carmesí hemos visto que aparecía que era un trapo envuelto en una vara de cedro carmesí. Vamos a ver Dícese del color parecido al de la grana dado por el kermes animal. Ahora iremos viendo qué es todo esto. De color carmesí polvo de color de la grana kermes. Carmín color rojo encendido sacado expresamente de la cochinilla. Materia de este color. Etcétera, etcétera. Fijaros por qué tenía que ser un trapo de este color parecido a la sangre. Pues porque la vaca se había quemado totalmente. Solo había cenizas. Entonces para recordar que eso era de la vaca recordar que eso era rojo que era significado del sacrificio de Cristo por nosotros sin él tener ningún problema de haber pecado muere por nosotros carga nuestros pecados y esa sangre es lo que aparece simbolizado por ese color rojizo. Todo tiene su significado. El carmín fijaros es un colorante natural producido por algunos de los insectos de la clase cocoidea como puede ser por ejemplo la cochinilla. Un ejemplo natural de este color puede verse en los destellos de los rubíes que son de color carmín. El carmín de cochinilla o simplemente carmín es un pigmento de un color rojo vivo obtenido del ácido carmínico producido por el insecto Dactilopius Coccus costa la cochinilla. Este insecto es el que ellos fueron a buscar los judíos sionistas para hacer todo lo que están preparando para levantar el tercer templo de Jerusalén y que vimos que tantos científicos y tanta gente y tantos millones se han puesto de presupuesto para volverlos a conseguir. Y ese era el color en cuestión. La palabra kermes se refiere a un insecto chupador de sangre parecido a la cochinilla al igual que la palabra carmesí se refiere al color rojo oscuro y proviene del árabe kibis cochinilla. Vamos a ver ahora esto. Kermes insecto níptero que vive preferentemente en la coscoja. ¿Sabéis qué es la coscoja? Ahora lo veremos. Las hembras producen unas agallas que han sido tomadas por fruto aunque de ellas nacen los futuros insectos. Sus cuerpos desecados y pulverizados forman una materia colorante roja conocida desde la más remota antigüedad y empleada hasta el descubrimiento de los colorantes sintéticos en la tintura de lana y seda. Pues vamos a ver esto es la coscoja en los bosques mediterráneos etcétera está ¿no? Y el bichito en cuestión es este. Por esto han pagado tantos millones buscándolo en todas partes hasta que fueron encontrándolo y ahora hacen criaderos para que cuando hagan el sacrificio de la vaca la zana puedan purificar la zona donde se va a instaurar el tercer templo de Jerusalén porque esa agua bendita va a servir para purificar esa zona según ellos creen aún ahora. Pues bien aquí los tenemos a granel y aquí ya un poco magullados pobrecitos. Pues bien estas cosas hacen para algo y ya estamos viendo para qué. ¿Y esto? ¡Ay! pintalabios de color carmín pues estos pintalabios de color carmín ¿sabéis con qué están hechos? No hace falta que os lo diga ¿verdad? Ya sabéis lo que alguien se pone en los morros. En fin y ahora vamos a extraer de este libro como fuego en mis huesos de Clifford Goldstein algo bastante interesante. Volvemos al asunto de la reconstrucción del tercer templo en este caso o sea sería la construcción del tercer templo de Jerusalén y fijaros que aparece aquí si uno sigue esta línea de pensamiento dice Ariel Simón profesor de la Universidad Barillán en Israel que se ha intensificado desde el holocausto y la combina con un abordaje mesiánico entonces su principal obligación religiosa es hacer que lleguen los días del Mesías lo más pronto posible. Ellos saben que cuando construyan el tercer templo va a llegar su Mesías y nosotros sabemos y dijimos quién va a ser ese Mesías lo recordáis no va a ser el Jesús auténtico va a ser Lucifer haciéndose pasar por Cristo y están trabajando para esto y deprisa porque ese tiempo quieren que se acerque ya aunque ellos dicen que bueno creen que verdaderamente es el Mesías los evangélicos están contribuyendo a apresurar el advenimiento o el regreso del Mesías aunque tienen un importante desacuerdo con los judíos con respecto a la identidad del Mesías sin embargo alimentan la pasión mesiánica de 3000 años de los judíos y por eso grandes contribuciones económicas del mundo protestante evangélico van destinadas a la construcción del tercer templo de Jerusalén les dijimos a los principales rabinos que han hecho una sinagoga del muro de los lamentos dijo Kreiger cuando en realidad les pertenece el monte es curioso ellos mismos están instando a que no se conformen los judíos con tener un muro de las lamentaciones donde ahí están allí pobrecitos sino que piden de que de una vez por todas cojan todo el monte porque les pertenece y hagan ya el templo para que venga el Mesías señalando la escritura que él entiende que describe al tercer templo Kreiger le pregunta a los rabinos ¿cómo volverá la gloria del Señor al templo si solo tienen el muro? vamos una forma de incitar más clara a que lo hagan no puede ser ¿no? sí, sí vamos no les ha dicho ya, ya pero se entiende ¿no? estos cristianos y judíos fundamentalistas concuerdan en que se debería construir el templo pero los musulmanes no claro y es su domo de la roca la que está sentada sobre el corazón del antiguo templo ¿lo recordáis? que hablamos que hay el domo de la roca esa magnífica mezquita tercer lugar sagrado del islam claro por eso ellos no quieren que se construya allí porque si no ¿qué hacen con su mezquita? esa es la razón por la cual muchos evangélicos creen que la mezquita debe desaparecer incluso por intervención divina quizá mediante un terremoto o algún desastre similar que demuela el domo de la roca Israel tendrá acceso nuevamente a este lugar escribe el evangélico Salem Kirvan quizá es por un terremoto se cae la mezquita bueno si las mezquitas fueran destruidas por intervención divina o por medio de instrumentos humanos ¿quién reconstruiría el templo? y ahora fijaros en esto historias acerca de un templo ya construido en los Estados Unidos listo para embarcar y enviar cuando el sitio esté preparado fueron informadas por la prensa cristiana ya en 1967 cuando estamos hablando de prensa cristiana estamos hablando de prensa cristiana en Estados Unidos que en el momento protestante es lo más extendido ¿no? pues ya dicen de que algo estaba en curso en 1967 en esa construcción fijaros en estos detalles cuando se le preguntó acerca de los rumores en cuanto a que los evangélicos estaban construyendo uno Kreischer respondió no puedo decir nada ¿es verdad que los evangélicos están construyéndolo en Texas? no puedo decir nada dijo una vez más Kreischer excepto que ya hay cosas empezadas se ha hecho más en los últimos tres años que lo que ha ocurrido en los últimos 2000 ¿tienen todos los materiales? no lo puedo decir excepto que ya tenemos oro en abundancia bueno si están construyendo uno ¿es la idea una vez que el domo haya desaparecido embarcarlo inmediatamente prefabricado como el templo de Salomón? no puedo decir nada repitió excepto que si el lugar estuviera despejado habría un templo allí inmediatamente también podría haber una tercera guerra mundial dice el autor del libro bien pues después de hacer esta lectura nos damos cuenta claramente de que no responder a estas cuestiones es más que evidente que algo hay y por si no fuera bastante claro fijaros en un detalle importante primera de crónicas capítulo 22 texto bíblico nos dice el versículo 2 después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios la conexión de este texto con lo anterior es muy fácil quien dice que han hecho las piedras extranjeros una vez más ellos utilizan extranjeros para hacer las piedras curioso todos los detalles del antiguo testamento los calcan otra vez más en lo que ellos están preparando a hacer y lo curioso es que esas piedras labradas pasa lo mismo que sucedió cuando Salomón construyó el templo David le hizo los preparativos el padre del rey Salomón le hizo los preparativos él no podía construir porque Dios le dice tú has derramado mucha sangre y aunque lo perdona no le deja hacer una cosa tan sagrada es curioso esto es otra lección ¿verdad? a veces oh es que han hecho muchas masagres y tal Dios perdona si uno quiere ser perdonado pero ante una cosa que debería simbolizar cosas tan importantes el contaminado por derramar sangre no podía construirlo entonces como Salomón es pequeñito ¿qué hace el rey David? pues se lo deja todo preparado todos los materiales ya a punto y ¿sabéis? cuando se construye el tercer templo perdón el templo de Salomón no lo hacen allí sobre la base del monte y venga a darle golpes bumba 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 hasta hacer una piedrecita bien hecha ¿no? todo eso se hacía fuera y todo venía preparado como un mecano perfecto llegaban ponían piedra sobre piedra todo preparado milimétricamente allí allí no se oyó ni un solo martillazo pues ahora exactamente lo mismo y ahora vamos a entrar a ver un vídeo en tres dimensiones del tercer templo de Jerusalén tal como tienen previsto hacerlo es interesante de ver el tercer templo de Jerusalén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues como habéis visto, esto ya es un 3D de cómo será todos los exteriores. Hay incluso sobre el interior. Y la verdad es que las medidas que se pueden apreciar es de gran extensión, ¿no? Como dijimos en la anterior conferencia. Este es el lugar donde, como decía esa frase que antes hemos remarcado, tiene que servir para una unión de pueblos. Y quisiera que recordáis esto, porque a partir de ahora lo que vamos a ir viendo es una vinculación tremenda que hasta ahora no habíamos mostrado aún entre Vaticano y este tercer templo en Jerusalén. Vamos a ir viendo, progresivamente, ese acercamiento que el Vaticano ha tenido hacia el mundo judío y ahora empezaremos a entender con qué propósito. Iremos viendo un desglose de ese acercamiento, viendo cómo el cambio de su proceder hacia ellos está siendo realmente impresionante desde hace ya un tiempo. Y ya veremos la vinculación final con todo esto. Es realmente impresionante. Mensaje del Papa Juan Pablo II en el centenario de la Sinagoga de Roma. Aquí estamos retrocediendo al año 2002. ¿Es 2002? No lo veo bien. ¿2004? Vale. Fijaros cómo, precisamente, es al ilustre doctor Ricardo Diseñi, rabino jefe de Roma, Shalom. Esto es muy interesante, porque vamos a ver cómo ya Juan Pablo II empieza a trabajar de un modo muy directo en ir haciendo de esa enemistad todo lo contrario. Nos dirigimos a vosotros, dice el Papa, como nuestros hermanos predilectos en la fe de Abraham. Ahora, ya no están hablando de distancias, sino de que son hermanos predilectos. Citando Maimonides de Córdoba, en 1138-1204, dice, Fijaros, lo que está citando aquí, era una intención de unidad entre unos y otros. ¿Para qué? Para la adoración unánime. ¿Para qué tiene que servir ese templo que quieren construir ellos? ¿Para diferenciar unos de otros, separación y tal? ¿O para adorar todos juntos? ¿A qué responden los movimientos ecuménicos, en verdad? Bueno, vamos a seguir avanzando aquí. Hemos recorrido un buen camino juntos, desde aquel 13 de abril de 1986, cuando por primera vez, después del apóstol Pedro, el obispo de Roma os visitó. Fue el abrazo de los hermanos que se volvían a encontrar después de un largo periodo en el que no han faltado incomprensiones, rechazos y sufrimientos. La Iglesia Católica, con el concilio Vaticano II, convocado por el Beato Juan XXIII, en particular tras la declaración Nostra Aetate, del 28 de octubre de 1965, os ha abierto sus brazos, recordando que Jesús es judío y siempre lo será. Comisión para las Relaciones Religiosas con el judaísmo. No está mal esto, ¿eh? El concilio Vaticano II, donde nace el movimiento ecuménico con Juan XXIII, un Rosacruz, por cierto, masón, y papa, curioso, ¿eh? No, no pueden ser masones, no, menos malo. Pues, curiosamente, sirvió para que en 1965 apareciese la declaración Nostra Aetate, que hacía que el muro de separación entre judíos y cristianos por tantas épocas empezara a derribarse. Y nacía ese acercamiento hacia ellos de un modo claro. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que quieren ese acercamiento hacia los judíos? ¿Porque lo quieren hacia todos los pueblos? ¿Sí? ¿Solo por eso? Ya lo iremos viendo. El sucesor de Pedro subió como peregrino a las montañas de Galilea, rindió homenaje a las víctimas de la Shoah en Yad Vashem, rezó junto a vosotros en el monte de Sion, a los pies del lugar santo. Lo que estamos viendo ahora, recordad Yad Vashem, recordad el monte de Sion, recordad el lugar santo, porque en la próxima conferencia que haremos sobre la visita del Papa a Tierra Santa, analizándolo con muchos detalles, todo esto vuelve a aparecer años después. Bueno, tenemos que recorrer todavía mucho camino. Pero ellos eran conscientes en estos años de que esa unidad no podía ser inmediata, que deberían pasar años. Pero ellos trabajaban para esto. Y vamos a ir viendo estos avances. Fijaros en este escrito, un artículo del Cardenal Casper en el Observatorio Romano. Fijaros que pone aquí. Oración del Viernes Santo. El diálogo judeo-cristiano necesita sensibilidad para respetar las creencias del otro, aclara el Cardenal Walter Casper. Ciudad del Vaticano, jueves 10 de abril del 2008. Sacado de Zenit, la página que ya conocéis todos del Vaticano, que habla de lo que ellos hacen, sus noticias, nos dice, La nueva formulación de la oración del Viernes Santo por los judíos, redactada para las comunidades que siguen el misal romano precedente al concilio Vaticano II, es oportuna, pues ha ofrecido importantes mejorías al texto original. Ahora bien, toca cuestiones muy sensibles para el pueblo judío, y es necesaria una gran sensibilidad, reconoce el Cardenal Walter Casper. Todo esto viene porque antiguamente había una oración que rezaba el catolicismo que dejaba a los judíos un poco guapos. ¿Me entendéis? O sea, todo lo contrario. Pues bien, esto era un muro de separación entre unos y otros. Ahora esto se está puliendo, y esto levantó una polémica muy importante. San Pablo habla con lenguaje apocalíptico de un misterio. Con ello intenta expresar algo más que el hecho que los judíos son con frecuencia un enigma para los otros pueblos, y que su existencia es para los otros también un testimonio de Dios. Con el término misterio, San Pablo entiende la eterna voluntad salvífica de Dios, la cual se manifiesta en la historia a través de la predicación del apóstol. Se refiere concretamente a Isaías 59, 20, y a Jeremías 31, 33, y sucesivos. Con esto hace referencia a la reunión escatológica de los pueblos, ¿dónde? En Sion. Prometida por los profetas y por Jesús, y se hace referencia también a la paz universal, Shalom, que surgirá luego. Caray, ¿vamos viendo el porqué el interés en esa zona? ¿Reunión de todos los pueblos? Textos bíblicos hablan de esto, ¿sabéis? Habrá casa de oración para todos los pueblos. Pero, curiosamente, estos textos bíblicos no hacen referencia a algo que debe hacerse en Jerusalén por parte de Dios, porque lo que debía acontecer, si el pueblo hacía lo que debía, no pasó. Por tanto, esas promesas condicionales no llegaron a fraguarse. Pero esto, estos textos que ellos citan, pasan a un futuro cuando todo haya terminado y el verdadero Jesús aparezca y más parte de la historia va a seguir. Y allí sí se va a hacer evidente esto. Se va a cumplir allí este texto. Pero no antes. Satanás sabe cómo engañar. Les hace aplicar textos que aparecen en el Antiguo Testamento como algo que se debe cumplir ahora en nuestros días, saltándose todas las condiciones que habían puestas para ello. Ellos cogen esta idea y lo quieren aplicar. Pero, lógicamente, si aparece ese Mesías que cumpla en ese lugar lo que ellos preparan, ¿no van a caer de cuatro patas en el engaño todos? El plan está muy bien tramado, ¿eh? Bien, voy a saltarme un poco todo esto. Es interesante, pero lo podréis leer en vuestras casas. Y ahora fijaros en este saludo de Juan Pablo II a la delegación de la Comisión Judía Americana también en 2004. Os saludo con afecto a vosotros, los miembros de la Comisión Judía Americana, o sea, los de la pasta, con motivo de vuestra visita al Vaticano. Recuerdo con gratitud vuestra visita en 1985 para participar en la celebración del 20 aniversario de la Declaración Conciliar Nostra Etate que ha contribuido a tan significativamente a fortalecer las relaciones judeo-católicas. La violencia en nombre de la religión es siempre una profanación de la religión. El oponernos a esta alarmante tendencia requiere que resaltemos juntos la importancia de la educación religiosa que promueve el respeto y el amor hacia los demás. ¿Veis? El argumento, la violencia, no puede ser trabajemos juntos para esto. Bueno, pues tienen que trabajar por la paz de unos y de otros para conseguir sus objetivos. Relaciones religiosas con el judaísmo. Vamos a ver ahora esto también. Bastante interesante. Declaración Conjunta de la Delegación del Gran Rabino de Israel y la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo. Solemne promesa de continuar una colaboración efectiva. Santa Sede condenando la violencia contra los inocentes y denunciando las actuales manifestaciones de resurgimiento del antisemitismo. Ahora, desde hace unos años, esto es el 2003, empiezan a salir a la palestra declaraciones del Vaticano contra el antisemitismo. O sea, favoreciendo a los judíos. Bueno, lo encuentro muy bien. ¿Pero esto lo hacen solo por amor? Si no supiéramos lo que hay detrás, no nos enteraríamos de nada. Ya lo iremos viendo con más detalles. No solamente es cruel, sino vil y totalmente incompatible con ninguna conducta humana que acepte atacar a las personas en sus lugares de oración. Sus lugares de oración. Fijaros que esto procede de las polémicas de que donde se juntan gente a reunirse para alabar a Dios o hacer oración, sea de la religión que sea, a veces terminan mal. Pues esto hay que terminarlo. No puede ser así. Hay que acabar con ello. Y los lugares de oración del monte del templo, precisamente, es donde se reúnen judíos para una cosa, musulmanes para otra, y cristianos que van allí también en peregrinación. Pues no tiene que haber violencia allí. Tiene que solucionarse las cosas para que se pueda hacer lo que se pretende. Bueno, esto me lo voy a saltar. Lo podéis ver en vuestras casas. Es todo muy interesante. Y ahora, hacemos aquí el paso a Benedicto XVI y los judíos, un artículo de prensa. Fijaros en lo que pone aquí. Nuestra generación ha sido testigo de una transformación en las relaciones entre la Iglesia católica y el pueblo judío que parecía inconcebible no mucho tiempo atrás. Parecía inconcebible que pudieran ir trabajando juntos. Pues nosotros estamos siendo la generación que está presenciando esto. Para nosotros es un privilegio. Porque muchas personas hubiesen querido ver esto con sus ojos. Seguidores de la profecía no han podido verlo. Nosotros lo estamos viendo. Bueno, nos vuelve a hablar de la declaración Nostraetate. Y bueno, os lo dejo para vuestra casa para no avanzarlo, no perder más tiempo aquí. Fijaros en esto. En un mensaje dirigido a la comunidad judía del mundo entero declaró sentirse particularmente cercano a los judíos en un espíritu de apertura a las posibilidades reales de cooperación que vemos ante nosotros. Ven posibilidades de esa cooperación. Por tanto, van a trabajar en esta línea. Y bueno, vamos a ver una serie de cosas que aparecen un tiempo antes de algo muy interesante que sucedió. Vaticano dice que Pío XII ordenó salvar judíos durante el nazismo. Todos recordáis que hay una polémica abierta aún ahora en que el Papa que estaba en estos momentos de la Segunda Guerra Mundial no hizo nada para evitar la masacre de judíos. Es de lo que lo acusan los judíos, ¿verdad? Y otros que no son judíos también. Pero el Vaticano empieza a decir de que ante esta polémica esto no es cierto. que el Papa hizo cosas para que esto no fuera más. Y bueno, se empieza un diálogo un poco conflictivo pero del cual se habla y se hace público todo esto. Judíos, Vaticano, confrontación, trabajar juntos, todo empieza a salir a la luz pública para algo. Y bueno, aquí expresan como precisamente fijaros, fijaros en esto. Vamos a leerlo porque hay una cosa interesante aquí. El Papa Pio XII ordenó a las instituciones religiosas católicas que protegieran a los judíos y refugiados durante la ocupación nazi de Italia según sostiene el secretario de Estado del Vaticano Tarzicio Bertone en un artículo publicado hoy en el diario del Vaticano del Observatorio Romano. Bertone se basa en el estudio histórico italoamericano de la hermana Mary Margaret Marchione publicado estos días por la editorial del Vaticano. ¿Publicado estos días por la editorial? Es que todo aparece en el momento que debe aparecer. La intervención de Bertone se produce tras las críticas contra la beatificación de Pio XII vertidas ayer por el rabino de Jaifa, Israel, Shear Yashuf Cohen. Cohen, curioso, ¿eh? Sacerdote significaba, ¿eh? Invitado especial en el sínodo de obispos que se celebra estos días en el Vaticano. Esto es el 7 de octubre de 2008. No sé si estáis viendo que la polémica surge porque Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, está diciendo de que hay que beatificar a Pio XII. Automáticamente saltan chispas el mundo judío, pero ¿de qué vais? Este hombre que no hizo nada para salvar a los nuestros y lo queréis poner allí arriba a un altar para que todo el mundo pueda invocarle y, claro, se suscita la polémica. Entonces, aparece la contraofensiva del Vaticano. No, no, que él hizo cosas muy buenas por los judíos. Bien, la opinión pública empieza a captar esto y se dan cuenta de que los movimientos del Vaticano son muy buenos para querer unirse, para trabajar juntos. Este es el concepto que está cogiendo el mundo, ¿verdad? Si no supiéramos el por qué hacen esto, cuál es su objetivo detrás de esto, nos lo creeríamos. El rabino jefe de Jaifa se mostró contrario a la beatificación del Papa Pío XII porque dijo que no levantó la voz contra el régimen de Hitler. Creemos que no debería ser beatificado tomado como modelo quien no levantó la voz, aunque sí de manera secreta intentó ayudarnos. ¡Ah! ¡Ah! Dijo el rabino tras participar en el sínodo de obispos en el Vaticano. Primero, no, 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 pero, bueno, por debajo de manos, sí, nos ayudó. Bueno, un gran paso de acercamiento por los dos lados, ¿eh? No solo por uno. Bien, vamos a saltarnos esto ya, lo podéis terminar de leer en vuestras casas, si tenéis casas, que supongo que sí. Y si no, bueno, es que últimamente lo decimos así, pero ya veis como con la crisis mucha gente está prendiendo su hogar, ¿no? No son bromas, es serio. El Papa frena la causa de Pío XII para proteger su relación con Israel. ¿Veis? La respuesta del Papa es, bueno, vamos a frenarlo de momento. Sectores judíos acusan a Pacelli de hacer la vista gorda ante el Holocausto. Pacelli era el Papa Pío XII. Lombardi recordó que el Vaticano ya protestó cuando el Museo del Holocausto de Jerusalén y Ad Vashem colocó el siguiente texto bajo la fotografía de Pío XII. Cuando la relación de hechos sobre la masacre de los hebreos llegó al Vaticano no reaccionó con protestas escritas o verbales. Cuando los judíos fueron deportados de Roma a Auschwitz, Pío XII no intervino. Cuando los hornos eran alimentados día y noche el Santo Padre que vive en Roma no abandonó su palacio. Este es el letrerito que está puesto allí. Bueno, cuando Juan Pablo II fue a visitar esto, ¿sabéis a qué lugar no entro? Pues precisamente en la zona donde estaba puesto esto. Estoy hablando de Juan Pablo II. Luego veremos qué sucedió con Ratzinger, con el actual Papa, cuando visitó el mismo lugar. Esa animadversión que expresó hace dos semanas en Roma el rabino jefe de Haifa, Shear Cohen, invitado especial del pontífice al sínodo, fijaros, es que lo invitaron ellos al sínodo de obispos, es el mayor obstáculo en el proceso de beatificación. El Vaticano pide tranquilidad antes de tomar una decisión. Bueno, la cosa sigue. Todo es muy interesante, pero hemos de seguir adelante, porque si no nos vamos a quedar muy atrás. La beatificación de Pío XII ensombrece las relaciones entre Israel y el Vaticano. Israel intenta preservar medio siglo de esfuerzos de acercamiento al Vaticano. Medio siglo, 50 años ya que se están acercando. Pese a su desacuerdo en torno al proceso de beatificación de Pío XII, acusado de haber guardado silencio durante la SOAG. Es Israel el que intenta preservar eso. Fijaros como los pasos no solo los da el Vaticano, los está dando también el mundo judío hacia ellos. ¿No será que hay un cierto enlace entre unos y otros que lleven a esto? Siempre hablamos de sociedades secretas, ¿verdad? Alguien que es la amalgama de todo esto. Bien, ya iremos presentando cosas. Quedaros con un detalle, aquí tenéis a Pío XII, ¿veis lo que lleva encima de la cabeza la mitra? ¿Cuántos, digamos, pisos tiene? Tres. Quedaros con este detalle porque de aquí a un tiempo hablaremos sobre esto. Estos lazos son el fruto de un largo proceso de acercamiento entre católicos y judíos desde el concilio Vaticano II. Este acercamiento produjo un texto importante, Nostraetate, con el cual la Iglesia puso fin a la enseñanza del desprecio por los judíos, acusados de deicidas durante dos milenios y reconoció la afiliación entre las religiones judía y cristiana. El mundo católico siempre había enseñado y muchos protestantes también, que los judíos eran los asesinos de Dios, Cristo. Bueno, si se seguía con esta confrontación no había posibilidad de unir nada para conseguir algo, ¿no? Solución, declaración Nostraetate, después del concilio Vaticano II hecho para el ecumenismo. ¿Qué solución dan? Se acabó la enseñanza del desprecio hacia los judíos. A partir de ahora no se puede decir nada que suene antisemita. Qué gran acercamiento, ¿verdad? Bueno, iremos viendo más cosas. Durante su pontificado, Juan Pablo II aceleró ese proceso y efectuó una peregrinación a Tierra Santa en el 2000. El Papa no va de turismo normalmente a los sitios, va porque trabaja para algo. Por cierto, ¿recordáis dónde fue el Papa últimamente? Después de todo esto fue a una república en Europa, la República Checa. ¿Y qué pasaba en la República Checa? No al Tratado de Lisboa, ¿verdad? El Papa va allí. Un tiempo después se vota el Tratado de Lisboa y sí, el Tratado de Lisboa ahora sí. Él no hace las cosas porque sí, nosotros quizás sí, pero él no. Él, cuando hablo de él, es todo lo que implica el Vaticano. Su sucesor, Benedicto XVI, retomó el tema al denunciar el crimen inaudito de la SOAG al mismo tiempo que confirmó su deseo de ir a Israel. Hace diez días el Papa se mostró sin embargo favorable a la beatificación de Pío XII cuyo procedimiento fue iniciado en los años 60. Otra vez, que sí, que sí, que sí, siempre jugando con esas ambigüedades. Pero, ¿el Papa fue finalmente a Tierra Santa? Sí, sí. ¿Y qué iba a hacer? ¿Seguir con lo que habían hecho ya tiempo atrás? Pero, ¿haciendo qué? Acelerando, ¡run, run! ¡A saco! Porque saben que el tiempo se está acercando y ellos tienen que trabajar a tope para conseguir su objetivo. Papa Benedicto XVI causa molestia entre judíos. 11 de febrero del 2009. Líderes judíos se reunirán con el Papa el jueves para discutir las tensas relaciones entre católicos y judíos desde que el Vaticano levantó la excomunión a un obispo que niega el total alcance del holocausto. ¿Recordáis? Richard Williamson ¿Qué pasó con este señor? ¿No recordáis nada de esto? Presentamos algo. Richard Williamson era un señor del movimiento conocido como los Leferbianos. Estos señores fueron una excisión del Vaticano, estaban en Francia y ellos estaban en contra de los cambios que el Concilio Vaticano II había hecho. Entonces fueron dejados de lado. Él pertenecía a estos, a este grupo. Y ahora este grupo el Papa les concede el indulto para decir venga volved con nosotros los brazos abiertos y venga y se acabó todo aquí no pasa nada. Y curiosamente entre estos personajes hay Richard Williamson que sale a la palestra del mundo público diciendo de que el holocausto nazi según dicen ciertas versiones de ciertos periódicos básicamente no existió con los judíos. Otras partes se demuestra donde él dice que sí hubo muerte de judíos pero no en los quematorios que siempre nos han mostrado de Auschwitz. y así va dando detalles de cosas con las que no está de acuerdo y que el mundo en general toma como que es antisemita y que está negando el holocausto judío. Todo esto provoca una polémica que surgió y vimos en muchas noticias. Lo que pasa es que como siempre si no sabemos las cosas a veces estas cosas pues no le damos importancia. Pero fijaros que estas polémicas van surgiendo siempre por la razón del mismo tema. fijaros en esta cronología de eventos recientes desde 1964 ¿qué va sucediendo con todo esto? El Papa Pablo VI se convierte en el primer Papa moderno en visitar Tierra Santa pero su llegada no implica una mejoría de las relaciones. Durante el viaje al Estado judío jamás pronuncia la palabra Israel debido a que el Vaticano aún no lo reconocía en ese momento. ¿Lo sabíais esto? 1948 se concede ya tienen patria a los judíos pero Israel no aparece en el vocabulario del Vaticano. 1964 está en este momento pero el Papa Pablo VI lleva de visita allí. 1965 el Concilio Vaticano II publica el documento Nostra Etate en nuestros tiempos recudiando por primera vez la noción de culpabilidad masiva de los judíos por la muerte de Cristo. Paso muy importante. 1986 el Papa Juan Pablo II entra a una sinagoga judía y se convierte en el primer pontífice desde los primeros días de la iglesia en visitar un lugar de culto judío. Se refiere a los judíos como nuestros queridos hermanos mayores. 1994 el Vaticano establece relaciones diplomáticas con Israel. Ah la cosa ya va cambiando ¿verdad? 1998 el Vaticano pide perdón a través del documento recordamos una reflexión sobre el Soaj por los católicos que no hicieron suficiente para ayudar a judíos en contra de la persecución nazi. También defiende al Papa Pío XII de acusaciones que dicen que ignora el Holocausto los judíos acogen la condena contra el antisemitismo pero indican que fracasa en dar cuenta adecuadamente sobre las enseñanzas católicas y critica su defensa Pío XII. Año 2000 el Papa Juan Pablo II visita Israel ya es el segundo que va allí y el memorial del Holocausto Yad Vashem culminando dos décadas de esfuerzo por reconciliar a católicos y judíos y erradicar siglos de recelo. En la profecía todo tiene un tiempo las cosas no suceden siempre rápidamente cuando esos tiempos van llegando las cosas las hemos de ir viendo y si conocemos las profecías estas cosas deberían ir marcándonos que el momento se está acercando. 2005 el nuevo Papa Benedicto XVI visita la sinagoga de Colonia La petición del jefe de la comunidad judía para que el Vaticano desclasifique archivos concernientes a la Segunda Guerra Mundial demuestra que Pío XII continúa siendo un obstáculo en el camino de la reconciliación El pontífice Juan Pablo II ya había encaminado a Pío XII en el proceso de beatificación Diciembre de 2007 el proceso de beatificación se atrasa debido a que Benedicto XVI quiere revisar antiguos documentos de la Segunda Guerra Mundial y estudiar otros que recientemente habían salido a la luz recientemente claro Febrero de 2008 el Papa Benedicto XVI cambia a una oración utilizada por católicos tradicionalistas para judíos en los servicios del Viernes Santo los judíos criticaron la nueva versión debido a que aún dice que debiesen reconocer a Jesucristo como el salvador de todos los hombres y mantiene un llamado subyacente a la conversión esto fue otro motivo de polémica Noviembre del 2008 Benedicto XVI rinde un homenaje a Pío XII el pontífice aún no aprueba un decreto que lo convierta en santo optando en cambio por lo que el Vaticano ha calificado como un periodo de reflexión yo esto llamo buena política si señor Enero de 2009 Israel critica al cardenal Renato Martino presidente del Consejo Vaticano para la justicia y la paz luego de que criticara Israel por su ofensiva en la franja de Gaza gobernada por Hamas diciendo que era un gran campo de concentración fijaros oíamos que los pueblos no se deben pelear en esa zona ¿verdad? ellos ya se manifiestan contra esto y empiezan a poner unos problemillas con Israel Elianrico Riccetti jefe de la cúpula de rabinos en Venecia anuncia un boicot a la celebración católica anual del judaísmo diciendo que las decisiones de Benedicto XVI niegan años de progreso entre ambas religiones El Papa Benedicto XVI levanta las excomuniones a cuatro obispos tradicionalistas que habían sido apartados de la iglesia en 1988 debido a que fueron ordenados sin el permiso del Vaticano Los cuatro obispos lideran la ultraconservadora Sociedad de San Pío X la cual ha rechazado las modernizaciones del culto y doctrina de la iglesia católica romana Uno de los cuatro obispos el británico Richard Williamson realiza varias declaraciones negando la extensión del holocausto A fines de enero el pontífice intenta reparar el quiebre expresado su total e incuestionable solidaridad con los judíos ¿Os dais cuenta? Se suscitan las polémicas para que los temas se traten y se vayan paliando y se vayan consiguiendo los objetivos de unidad Febrero de 2009 la cancilera alemana Angela Merkel hace un fuerte llamado para que Benedicto XVI oriundo de Baviera aquí os sonará Baviera dejen claro que no tolera ninguna negación del holocausto lo que provoca una aguda respuesta del Vaticano El Vaticano ordena a Williamson que se retracte públicamente de sus opiniones si quiere servir en el prelado de la iglesia líderes judíos del mundo se reúnen con funcionarios del Vaticano para discutir sobre Williamson y sus declaraciones y les dicen que negar el holocausto no fue una opinión sino un crimen pues bien estos son los pasos de acercamiento y los hechos que han ido aconteciendo para que al final Juan perdón Benedicto XVI haya ido a Tierra Santa y cuando veáis todo lo que pronunció allí os vais a quedar realmente bueno alucinados creo que es la palabra Benedicto XVI reitera su rotunda condena a la Soaj 12 de febrero de 2009 esto ya me lo salto lo podéis ir leyendo en casa pero siempre va diciendo la unidad a través precisamente de Abraham de creer en el mismo Dios etcétera etcétera siempre buscan los puntos de conexión ¿qué están haciendo con el movimiento ecuménico general con los protestantes? no hablan de los puntos que unos creen y otros no sino que van uniéndose en los otros puntos el Papa prepara su visita a Tierra Santa ¿veis? primero van surgiendo las polémicas se va tratando esto y luego ya va apareciendo la noticia sí señor se va a ir a Tierra Santa el Papa la Iglesia Católica no es antisemita reitero el respeto de los cristianos por los judíos y abogo por una profundización de las relaciones ya está empezando a marcar las pautas de un modo muy definido en un discurso con el que quiso dejar bien claro que la Iglesia Católica no es antisemita y dar por zanjadas todas las polémicas de los pasados días Benedicto XVI reiteró el respeto de los cristianos por los judíos y abogó por una profundización de las relaciones entre las dos religiones el Papa Alemán señaló que sus visitas a la sinagoga de Colonia en el año 2005 en Alemania al campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau Polonia 2006 al que llamó ese lugar del horror y sus numerosos encuentros con representantes de la comunidad judía demuestran su fraternal estima y sincera amistad bueno ¿por qué iba a estos lugares? pues porque responde a una cuestión política de cómo tienen que ir funcionando para llegar a su objetivo y la gente ve sencillamente movimientos todo esto es para algo bueno vamos a saltarnos un poco esto pero fijaros en esta frase Benedicto XVI con toda la delegación judía que prepara una visita a Israel tierra sagrada para judíos y cristianos ya que nuestras raíces están allí si las raíces están allí un árbol puede estar en otro sitio y dejar las raíces plantadas en otro lugar ¿no? un árbol tiene sus raíces sin esas raíces el árbol se muere por tanto lo lógico es que el árbol y las raíces estén juntos y si las raíces comunes están en Israel en Jerusalén ¿qué hará el Vaticano? es obvio ¿no? es lo que anuncia la profecía de Daniel 11 al final ir allí el papa prepara una visita a Israel del 8 al 15 de mayo ¿pilláis algo? 8 al 15 de mayo fue la durada de la visita del papa a tierra santa 8 del 5 que es mayo ¿qué nos da? 13 y se va el 15 de mayo 1 y 5 6 y 5 del mes mayo 11 para mí estas fechas no están escogidas al azar y para cualquier persona que conozca su lenguaje son sus números favoritos 13 11 6 siempre en este caso eran las dos fechas bueno algo están denotando con ello ¿verdad? esta visita es algo más que inspiración divina diría yo Estados Unidos los obispos aclaran su declaración sobre el diálogo católico-judío no es una invitación camuflada al bautismo afirman aquí empiezan a disculparse por lo que parecía que iban contra ellos etcétera etcétera bueno siempre es interesante de leer porque siempre hay datos muy muy importantes documento del consejo mundial de las iglesias sobre tierra santa ¿sabéis quién es el consejo mundial de iglesias? lo tratamos creo en la primera conferencia o la segunda algo así quizás el consejo mundial de iglesias es una institución por decirlo de algún modo que reúne a la mayor parte de denominaciones protestantes de este mundo que trabajan juntos con el catolicismo aunque teóricamente el catolicismo no interviene no es un fundador para acercar a todos al ecumenismo pues bien resulta que este consejo mundial de iglesias que nosotros tratamos alguna vez se pone a atacar un poco a Israel por decirlo de algún modo para que congele el asunto de los asentamientos ¿sabéis que el gran problema de Israel es que están haciendo muchos asentamientos y que internacionalmente eso no se quiere aceptar eso lía conflictos pues bueno ellos se muestran en declaraciones contrarios a esto ¿sabéis? cuando uno empieza a tirar del hilo se da cuenta que detrás del consejo mundial de iglesias están todos los personajes que nosotros hemos ido citando de aquí esas instituciones maléficas que además están consiguiendo dinero de estas instituciones que pertenecen a ello bien vamos a hacer un salto más la ONU exige a Israel que detenga la demolición de casas en Jerusalén Este la ONU ya empieza a intervenir en la cuestión de un modo claro pero ¿por qué se ponen con Jerusalén Este? en Jerusalén Este ¿qué sucede? son más de 60.000 personas de los 225.000 palestinos que viven en la ciudad quienes pueden resultar afectados por los derribos ¿son los judíos los afectados? no son palestinos unos cristianos otros musulmanes pero es que cuando hay estos derribos ¿sabéis qué sucede después? ¿no? pues se construye ¿y quién va a vivir allí? ¿quién creéis que va a vivir allí? judíos y se está consiguiendo que lo que era Jerusalén habitado por distintas secciones como podían ser los palestinos los judíos los cristianos etcétera vayan marchándose todos y los únicos que vayan quedando son los judíos algún día trataremos de esa profecía que decía que esto se iba a cumplir y que está sucediendo delante nuestro y que es el paso previo para que se cumpla el tema del cual estamos tratando nosotros aquí bueno aquí es interesante una convención de Ginebra el artículo 53 que dice está prohibido que la potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares al Estado o a colectividades públicas a organizaciones sociales o a cooperativas excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas bueno pues viva el artículo 53 casi nada casi nada sí sí en la última frase se lucen bueno pues esto puede justificar muchas cosas ¿no? qué triste y ahora vemos el plan de Obama pide el retorno de los refugiados palestinos de 1967 el borrador de Washington prevé el regreso de Israel a las fronteras de 1948 vamos a ver un poco esto la capital de Palestina sería Jerusalén Este mientras que la ciudad vieja y los lugares santos pasarían a tener estatuto internacional de la ONU Israel desmantelaría parte de los asentamientos de Cisjordania y a cambio de la anexión de la otra parte donde permanecerían bloques de colonias habría un intercambio de territorios sin embargo Netanyahu subrayó ayer mismo que la ciudad santa nunca más volverá a ser dividida y permanecerá bajo soberanía israelí toma ya más claro no puede ser ¿verdad? ellos quieren que la ciudad santa Jerusalén solo tenga un dueño no más y deben ser los judíos y con ello se va a cumplir una profecía pues esto va a suceder y ya está sucediendo delante nuestro y ahora dejamos un poco de lado todo el asunto relacionado con el Vaticano y demás y vamos a ver un poco de la política internacional hacia Israel cuando estaba con Dolisa Rice aún en sus funciones dice no frena colonias y recibe mensaje de que acuerdo no incluiría Jerusalén Rice abandonó la zona con destino a Líbano con un claro mensaje del primer ministro israelí Ehud Olmer de que su gobierno no detendrá la construcción en las colonias de Cisjordania que quiere anexionarse en un futuro acuerdo de paz y menos en Jerusalén Bueno pues una vez más vemos que eso no es negociable y los judíos quieren lo suyo Jerusalén no es un asentamiento aclaró el alcalde ultraortodoxo Bueno ya están marcando pautas Israel continuará apoyando impulsando proyectos económicos en Judea y Samaria nombres bíblicos de Cisjordania ellos cuando hablan de esa zona no dicen Cisjordania como nosotros oímos en las noticias para ellos eso sigue siendo Judea y Samaria que años atrás en tiempos bíblicos ¿a quién pertenecían? a ellos por eso lo definen de este modo le aseguró Barak en respuesta a esta petición en lo que parece el único logro de la sexta misión de paz de Rice a la zona en lo que va de año seis veces fue en un año cuando lo cerráis allí fijaros en esta parte porque tiene su gracia y reconoció que Jerusalén es hoy por hoy el más delicado de los asuntos de la negociación lanzada en la conferencia de Anápolis Estados Unidos del pasado noviembre Jerusalén es la clave de la problemática siempre si nosotros no llegamos a entender por qué Jerusalén es tan importante para sus designios cuando vemos estas noticias no vamos a entender qué están diciendo ni para qué y recordáis este viaje Nicolás Sarkozy junto a su esposa Carla Bruni va a dónde a Tierra Santa y fijaros está en catalán dice líder de la oposición Benjamin que diga al presidente francés Jerusalén no será más dividida ¿os habéis enterado de algo? bueno los catalanes sí el resto un poco más chungo Netanyahu dice al presidente francés Jerusalén no será jamás dividida jamás dividida bueno ahora continúa diciendo Sarkozy ese último día había dicho textualmente en nombre de Francia quiero declarar nuestro amor hacia Israel os queremos os estimem no voemón os heu de sentir orgullosos os tenéis que sentir orgullosos de lo que habéis conseguido estos últimos 60 años no hay ningún otro pueblo que haya conseguido tanto en tan poco tiempo estas son las declaraciones de un político de Nicolás Sarkozy que ya sabéis cuál es su origen ¿no? judío húngaro bueno pues bueno no hace falta comentar nada más el papa pide empeño ante el antisemitismo al recordar la noche de los cristales rotos ¿sabéis lo que es la noche de los cristales rotos? al inicio de la polémica de la persecución de los nazis contra los judíos estalló todo se dice en una noche atacando a una sinagoga etcétera etcétera es conocida como la noche de los cristales rotos pues bien fijaros el papa pide empeño ante el antisemitismo al recordar la noche de los cristales rotos de esto hacen conmemoraciones también y esto lo están utilizando para ir contra el antisemitismo y ahora fijaros en esto otro porque también es bastante interesante elecciones municipales en israel 12 de noviembre del año pasado un aspirante laico Nir Barkat un empresario de 49 años se habría impuesto al ultraortodoxo judío Meir Porush en Jerusalén residen 750.000 habitantes la zona oriental poblada por palestinos ha secundado el llamamiento a no votar efectuado por la ANP una constante histórica desde 1967 Barkat había hecho campaña sobre la base de una Jerusalén unificada capital del pueblo judío y abierta a todo el mundo y religiones ¿os estáis dando cuenta de lo que están diciendo? Jerusalén judío 100% pero abierta a todo el mundo y a todas las religiones la profecía decía casa de oración para todos los pueblos será llamada el tercer templo que quieren construir lo cogen basándose en ese texto y esto es lo que los políticos también están fomentando de un modo sutil Canciller israelí el 8 de mayo de 2009 inicia en Italia una difícil gira por Europa el 8 de mayo ¿qué estaba pasando más o menos en esos momentos? la visita del Papa a Tierra Santa ¿y todo para qué? pues para que las diferencias porque ya sabéis que en Europa se critica mucho a Israel se favorece más a los palestinos parece ser esto a ellos no les gusta entonces bueno no era una tarea fácil lo que iba a hacer este señor intentar arreglar estas situaciones ¿no? pero mientras coincidía en el otro lado que el Papa iba a Tierra Santa pero no es el único que estaba actuando 5 de junio la visita de Obama a Alemania del holocausto a la reconciliación y resulta de que ¿dónde va? la visita simbólica al campo de concentración de Buchenwald en Alemania ¿por qué? pues porque los pasos que el actual premio Nobel estaba dando eran para también hablar contra el antisemitismo es curioso ¿eh? que el Papa esté hablando con un lenguaje y Barack Obama diga exactamente lo mismo debe ser casualidad por supuesto pues bien Obama llega a Alemania y ¿qué hace allí? sobre el conflicto israelo-palestino clave en la región Obama sostuvo que la única solución para las aspiraciones de ambas partes deben ser dos estados donde israelíes y palestinos vivan en paz y seguridad toma no suena la frasecita ya ¿no? aunque criticó a quienes niegan el holocausto y subrayó el vínculo inquebrantable de Estados Unidos ¿con quién? con Israel Obama pidió el cese de la colonización judía es hora de que la colonización cese sostuvo fijaros ¿quién apoya a Israel de un modo abierto? Estados Unidos ¿quién utiliza las palabras del papado? Estados Unidos es su segundo vocero no tiene nada que ver ¿verdad? si no hubiésemos sabido la profecía y hubiésemos podido percibir las conexiones entre unos y otros no entenderíamos nada de lo que están preparando no solo a nosotros al mundo entero y ahora ya estamos terminando por hoy no podremos seguirlo todo porque ahora viene una parte importante Barack Obama conmemora en Normandía el 65 aniversario del día D y fijaros el presidente de Estados Unidos se reúne con Nicolás Sarkozy para analizar la situación ¿dónde? en Oriente Próximo Corea del Norte y la crisis económica mundial tres situaciones candentes antes de los actos oficiales los dos mandatarios han mantenido una reunión en la que han abordado estos asuntos respecto a la situación en Israel el presidente estadounidense ha expresado su deseo de que se establezcan unas conversaciones serias y constructivas para lograr una solución consensuada entre Israel y Palestina están trabajando con ello no solo los políticos también los religiosos cuando las dos cosas van tan unidas trabajando por el mismo objetivo ya sabéis que tiene que suceder ¿no? pues bien ahora venía un apartado también bastante interesante Obama pone a Buchenbaum como ejemplo de tragedia y reconciliación y vuelve a fomentar precisamente que no tiene que haber antisemitismo incluso allí parece ser que murió uno de sus abuelos cuando fueron a liberar este campo de concentración pues bien vamos a he dicho bien sería bueno ¿no? una mezcla entre bien y bueno Obama y Merkel acercan posturas en su reunión en Dresde ¿y de qué trataron? paz en Oriente Medio los grandes políticos de la escena mundial todos centrados exactamente en lo mismo y aquí empezaba el discurso de Barack Obama que nos iba a dar grandes pistas y decir un montón de cosas sumamente significativas el tiempo se nos termina lo que viene ahora sobre el tercer templo de Jerusalén que es realmente importante lo hemos de dejar para la próxima conferencia que probablemente ya nos va a servir para empalmar con el inicio del Papa en Tierra Santa la conferencia del Papa en Tierra Santa va a ser distinta a todas las que hemos hecho hasta ahora van a ser todo proyecciones de vídeo de cuando él estuvo allí con los comentarios de las televisiones que emitían iremos deteniéndonos y reexaltando todo lo importante que salía allí y veréis veréis como después de hacer todo este tema vais a ver esa visita con unos ojos que jamás os hubieseis pensado pues bien por mi parte nada más muchas gracias por vuestra atención ya podéis dormir tranquilos absolutamente